Eh, Dios, es necesario. No quiere que hagamos otro tema y los números... Pero usted por intratables al comienzo. No, bueno, pero porque soy animal de costumbre, la nata, ¿qué quiere que le diga? Intratables, tú sé. Ay, Dios. ¿Cero? Cero siete. Ganó la banca, cero. Cero siete, muy complicado, mire, está bien que... ¿Olivó Fanta? No, no, no. No, no, la nata le sigue los pasos a Fanta, me gusta eso. No, está bien que Pichu, que promedió cero ocho, le dejo un cuarto de cero ocho, pero después es uno tres, uno cinco, uno uno, cero cinco, cero cinco, cero cinco, cero dos, cero tres. Muy difícil, intratables. Bueno, y a las once no le digo nada, cuando vaya a las once. Va a estar complicado. Hoy me pasaban un dato sobre intratables, que es que, obviamente, va a haber una suerte de reacomodamiento de piezas, redefinición de equipo periodístico. O sea, despido general. No, bueno, no diga eso, Dios quiera que no, pero, bueno, lo cierto es que planean un cincuenta por ciento de renovación de panel, o sea, no digo que vayan a quedar en un panel muy numeroso, pero, además, la mitad va a cambiar, y también un cambio de escenografía y de gráfica, esto para mediados de marzo, más o menos, que será el relanzamiento de la programación de temporada. A mí me encanta, porque los canales creen que la gente ve los programas por la escenografía, yo no lo puedo creer. No, bueno, lo que pasa es que quizá un refresco... No, no saben qué hacer con un programa, le cambian la escenografía. Sí. Como si eso sirviera para algo, ¿me entiendes? Bueno, si está pensada la escenografía... No, bueno. Sí, pero si es solamente cambiar la silla de color... No, es ridículo, es ridículo. A mí la escenografía, no voy a dar ningún programa en partido... PPT Vox. Sí. Excelente. Es muy buena. No, realmente es buena. Esa es buena. Esa es una idea. Ahí está. Sí que es importante la escenografía. Sí, no, igual la de esta no está mal. Nadie ve PPT Vox por la escenografía. La presentación con dibujitos de cada uno en su cajita también es buena. Muy bien.